En la bolsa madrileña, los inversores parece que se han ido de puente a juzgar. Javier Pequeño, buenas tardes, por ese escaso volumen. Buenas tardes, pues a esta hora el IBEX 35, el selectivo español, se anota unas ligeras ganancias del 0,35%. El resto de plazas europeas y de selectivos también están en positivo. Como decimos, se está anotando esta efectividad especialmente en ese escaso volumen de negocio. Eso sí, la prima de riesgo continúa bajando y ahora se sitúa en estas horas en el entorno de los 412 puntos básicos. Y todo en una sesión marcada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha hecho hoy público que va a prorrogar durante tres meses más el veto a las operaciones a corto plazo. Prorrogará, como decimos, estas operaciones, este veto hasta el 31 de enero. Especialmente, dicen, para proteger al sector bancario y financiero muy vulnerable y dentro de inmerso en una reestructuración bancaria en la que ha tenido que solicitar incluso ayuda financiera a la Unión Europea. Como decimos hasta ahora, escaso volumen de negocio aquí en la Bolsa de Madrid. Gracias, Javier. Seguimos con datos.